...para pegarle y gracias a Dios se metió. El centro aparece en Rostapá y a cobrar gol del grandote hombre de talleres, cabezazo del central Racing 2, Candelaria 0. Creo que un tiro libre de Azcurra, que se mete al área, el arquero no sale, y le pasa al defensor, que bueno, la puedo conectar yo de cabeza y se mete el segundo palo. ¡Ahhh! ¡Buelo en el frío! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Buelo en el frío! ¡Buelo en el frío! ¡Buelo en el frío! ¡Buelo en el frío! ¡Gol! 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 Racing 2 San Martín de Tucumán 0 Ahora el finalista es Racing de Córdoba Qué bien fue arriba Mustafá, qué bien se elevó Fijate vos Lo que te vio lo de Azcurra aguantando la pelota Contra el corte para generar Este tiro de esquina Este cabezazo potente Junto al travesaño Gana 2 a 0 también Le queda perfecto al partido El 2 a 0 El campeón Racing de Córdoba está conmovido San Martín, se ha jugado el peor partido del campeonato Va a ir El central que también fue protagonista De este partido Gran encuentro jugó Daniel Mustafá Convirtió un gol en el segundo Y ahora quiere convertir el penal Y empatar la serie ¡Mustafá! ¡El de Racing! 1 a 1 ahora Se quedó parado la verdad Esperando para el día de la decisión De este hombre De Mustafá Se quedó expectante Allí en el medio del auto Y dirigió un palo Se quedó tarde Marquero Aquí viene la pelota corta Ahora hacia atrás Por el centro Fernández Fernández por meter el centro Mete el centro Pero teme el cabezazo El gol ¡Gol! 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 ¡Dialón de Javir! ¡Cómo siempre Javir! ¡Cómo marca su historia defensor! ¡Va muy bien! ¡Horribo Javir a esta! ¡Hoy está para embarcar el segundo gol también! ¡Gol! Manzano, levanta Manzano, saca bujía La pelota que le quedará para Basualdo Aquí está Basualdo, levanta Basualdo ¡Gol! Un gol madrugador Con todo salió el alumno de Villa María Apareció la cabeza del jugador Un par de veces para que el alumno gane En los primeros dos minutos ¡Gol! 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 Trenur a los 34 minutos Empata el partido la BH Y el mes uno Trenur uno Dije, se había quedado 15 Veníamos cantando Señalando con el correr de los minutos de esta etapa complementaria Un salto estupendo de Mustafá Cómo anticipó Cómo le cambia la trayectoria a la pelota Muy bueno lo de Mustafá Se le anticipa a Ceballos Y después lo vemos a Pontiori como que no reacciona a tiempo Y mira si Benur vuelve a marcar después de seis fechas Centro de Carrizo muy pasado Ahí va a crucer el cabellazo adentro ¡Está así! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mustafá! ¡Gol! De Benur de Rafaela Daniel Mustafá Y justo a él Un extasero para dejar enmolecida Toda la parcialidad Remate desde la derecha Muy arriba Muy anunciado Presiona Cruceler Cabeceo al medio ¡Gol! 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 ¡Gol de Benur de Rafaela Mustafá Andaba cerca Lo estaba buscando Belgrano durmió demasiado solo Apareció Daniel para meter el golpe de cabeza Prácticamente debajo del travesaño Y Benur uno Belgrano cero ¡Mustafá! La mandó a guardar ¡Mustafá! Y cuidado con él Que tiene un gustito Un sabor lindo Porque Bueno Porque me paso por talleres Así que Doble felicidad No 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 Life Is Material No 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 Come here baby You know you drive me up a wall The way you make good ball The nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love And it always seems You got something on your mind other than me Girl, you got to change your crazy ways You get me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood